En primer lugar, la verdad que estamos muy contentos de poder ser parte del inicio nuevamente del tren en la provincia de Misiones, que es una cuestión muy simbólica, justamente para todos los misioneros. Como beneficio, en realidad es beneficio para todos, más para este trayecto de Misiones-Zárate, en cuanto a descomprimir bastante, digamos, la ruta de poder usar este tren con los contenedores que estamos hoy iniciando recién esta forma, digamos, de traslado del producto nuestro, el producto final. En el tema costos, ¿qué diferencia lo representa a ustedes? En realidad es un tema muy variable dependiendo de desde qué punto lo analizamos, si lo analizamos o lo comparamos con vitrenes o con trenes que cargan en Misiones o trenes que... Con el transporte carretero, que es lo que se utiliza mayormente aquí. Y estamos hablando aproximadamente de un 10%, digamos, de beneficio, que representa en costos económicos, más o menos. Bueno, además están avanzando en la implementación de vitrenes aquí en la provincia. Sí, hay algunos corredores habilitados ya desde hace un tiempo en la provincia de Misiones, y bueno, también es una forma más segura, más sustentable también de transportar, cuando hablamos de camiones, perdón. Así que la verdad que es una experiencia también muy reconfortante, digamos, para la empresa. Bueno, ¿esto le ha generado algún inconveniente con el sindicato? Ahora tienen bloqueada la planta. Contanos un poquito cómo está la situación allí. Sí, realmente ahora es una situación un poco preocupante, el inconveniente entendemos que es con el sindicato y los transportistas. Por supuesto, Arauco es uno de los clientes que utiliza, digamos, los vitrenes, pero es uno más también en el país. Realmente esperamos que esto se solucione pronto, que esta mesa de diálogo pueda avanzar. Sabemos también que a nivel país es una situación y es un momento difícil por la pandemia, digamos, para todas las empresas. Así que, bueno, creemos que a través del diálogo, del buen diálogo, seguramente se va a llegar a algún entendimiento. ¿Hay un reclamo saralear? ¿De qué tipo es el reclamo? Por los que nos comentaron, mayores detalles no tengo, pero la gente de logística del área de la empresa, la que está en estos momentos viendo justamente y atendiendo este reclamo sindical. ¿Cómo está la situación de Arauco atendiendo la cuestión de la pandemia, que ha caído mucho la demanda de productos de madera, pero también se ha notado una reactivación puntualmente del sector de la construcción? ¿Cómo la han venido llevando ustedes? Sí, la verdad que con un esfuerzo de todos, el esfuerzo de todos los colaboradores, desde un principio para poder, por un momento, como vos decías, poder mantener el trabajo, la fuente de trabajo por un lado y poder también, entendamos que por un lado lo que tiene que ver con celulosa es declarado esencial, entonces la empresa celulósica ha trabajado durante todo este periodo y lo ha hecho realmente con la colaboración de todos los trabajadores. Y en cuanto a lo que mencionabas, que sí, el mercado es una cuestión que estuvimos atendiendo durante este tiempo y bueno, hubo momentos en los que fue un poco más difíciles, pero de a poco se va saliendo, digamos. ¿Cómo fue pronunciada la caída en demanda de madera y MDF y cómo se fue desarrollando a partir de los últimos meses? Sí, el mes pasado tengo entendido que mejoró un poco, si bien no se llega a lo que se había proyectado, por supuesto, desde el año pasado para este año, pero sí creció en comparación de cómo vino en la primera etapa de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!